Alto el fuego, tregua, pausa humanitaria... ...los bombardeos sobre la región de Guta Oriental... ...bombardeos diarios sobre una población de unas 400.000 personas... ...cesan durante 5 horas diarias para permitir... ...la entrada de ayuda humanitaria... ...la situación allí es desesperada... ...los habitantes confiesan que sólo comen cebada... ...como los animales. La pausa humanitaria decretada por la ONU... ...con apoyo de Rusia hace una semana... ...ha permitido que este lunes un convoy de ayuda humanitaria... ...entrara en áreas controladas por los reverdes... ...en la provincia de Guta Oriental... ...46 camiones entraron en el distrito de Duoma... ...por el cruce de Guafidín, al noroeste de Damasco... ...en este distrito se distribuirá la ayuda... ...a más de 27.000 personas... ...que sobreviven en una situación desesperada. ...estoy débil, comemos cebada y siempre estoy sentada... ...así no estoy mejorando... ...¿qué ayuda me puedes ofrecer si siempre estoy sentada?... ...estoy muy débil, ¿qué puedo hacer?... ...nuestra casa se perdió en los bombardeos y apenas estamos comiendo... ...estoy débil y no hay comida, no hay comida en absoluto. Las personas se sientan con varias familias... ...con miles de familias en un refugio en el sótano... ...tenen comer frente a frente porque en estos refugios... ...cuando te quedas tanto tiempo... ...todos tienen hambre... ...incluso si tienen un poco de comida... ...no la mostrarán... ...entonces salen a buscar algo de comer... ...o quizás a comer en sus casas... ...y luego comienza la batalla... ...comienzan los bombardeos... ...y muchos de ellos mueren. Aunque el alto el fuego del gobierno sirio es de 5 horas... ...de 9 a 2... ...la ONU ha negociado ampliar el horario para este convoy. No estamos limitados por las 5 horas... ...dijimos que es una duración imposible... ...para cualquier convoy humanitario... ...organizamos y negociamos de 12 a 16 horas... ...descargar cuesta muchas horas... ...así que podemos estar fuera de Duoma... ...mucho después del anochecer. En Ginebra... ...los portavoces de la agencia de la ONU... ...explicaban la dramática situación de la población siria... ...especialmente los niños... ...sin escuelas... ...sin comida... ...sin medicinas. Los dos primeros meses del año... ...han sido especialmente sangrientos para los niños... ...más de mil niños fueron asesinados... ...o gravemente heridos en todo el país... ...desde el comienzo del año. Casi dos millones de niños viven en zonas sitiadas... ...y de difícil acceso... ...en su mayoría privados de sus derechos básicos... ...y de obtener asistencia. A pesar del acuerdo... ...la reanudación de los bombardeos... ...dejó sin descargar 14 camiones... ...y el convoy tuvo que salir... ...por razones de seguridad... ...con la intención... ...de intentarlo de nuevo. ¡Gracias! 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 ...